Vamos a continuar en Conexión Claro y como seguimos celebrando los 10 años de Canal Claro, les quiero presentar una entrevista con una de las grandes estrellas de la música en Latinoamérica. Les estoy hablando de Faye, con quien platicamos a la distancia para que nos contara todo acerca de su más reciente lanzamiento y muchos otros temas. Aquí está para ustedes. Felicidades por 25 años de trayectoria y qué mejor manera de celebrarlo que pues con música nueva, como lo sabes hacer mejor. Así que pues cuéntame de esta pieza que estás sacando que se llama The Perfect Song. ¿Cómo la describirías? Ay Gaby, ¿qué te digo? Es pues de entrada es una canción que fue un regalo que me autodí de estos 25 años de carrera porque es una canción que está hecha en una colaboración con uno de los DJs que más he amado toda mi vida. Los que crecimos con la música electrónica, los que amamos desde los 80s, 90s a todos los DJs. Pues ¿quién no conoce a Paul Oakenfold y ha bailado con su música? ¿Cómo surgió esta colaboración con Paul Oakenfold? ¿Ya lo conocías? ¿Cómo lo contactaste? ¿Cómo surgió esta fusión entre ustedes dos? Ya venimos de hace bastante tiempito hablando de hacer algo juntos, pero no habíamos como encontrado el momento perfecto, literal, para decir ahora sí vamos a sacar la canción que hicimos. Fue algo que como que en algún momento me la pensaba, es que está en inglés, es que esto, es que lo otro. Y hoy no, hoy fue como perfecto, ya fue decir va, es el momento, quiero hacer cosas que pueda compartir y disfrutar con todos. Siempre me ha gustado hacer música electrónica, es algo que desde que empecé, aunque le han llamado electro pop, que es eso un poco, porque tiene también melodía, porque tiene letras, porque tiene todo ese ir y venir por los versos, etc., pero al final pues es música electrónica, que amo, como artista creo que me di también el decir vamos un poquito como a los inicios, a las raíces, de donde empezaste, ¿no? Y pues esto es lo que define más lo que me gusta, aunque me gusta de todo en música, pero sí para mí lo electrónico siempre ha significado gran parte de mi historia. Obviamente la canción se llama The Perfect Song, así que ¿cuál crees que tú son esas características que hacen que esta canción sea perfecta? Bueno, de entrada creo que tiene una energía muy especial, es una canción que va por todos los momentos, va desde esa suavidad, desde esa sensación de dejarte flotar, después te lleva totalmente a otro ritmo, poco a poco te va metiendo hasta de repente explotar y sacar, te libera, es como toda tu energía. Y para mí una canción que logra hacerme vibrar de esa forma de un lado a otro y me lleva hasta una explosión, para mí es perfecto. O sea, para mí sentir esa sensación es lo máximo que me puede pasar y yo creo que por eso también al final así le nombramos. Con todo esto de la pandemia, o sea, ¿qué ha pasado con tus proyectos? Todos siguen andando igual, tuviste que cancelar eventos y ¿qué nos puedes adelantar de lo que harás en los próximos meses? Pues la verdad te cuento, más allá de lo que se frenó, lo que surgió a raíz de la pandemia, que fue muy interesante, salió mucha creatividad de todos los que estaban, nos dejaron encerrados a todos los que somos una maquinita en la cabeza, en el corazón, para sacar cosas nuevas y hice mucha música, hice mucha música que voy a estar compartiéndoles este año y el que viene, pero además de eso, tengo una gran sorpresa porque ese concierto que yo quería darles en vivo, ese tour que quería darles en vivo, creo que lo voy a poder hacer a través de este streaming el 15 de noviembre, el cual voy a compartir con todos ustedes, este concierto filmado y hecho desde la Arena Ciudad de México, así que qué mejor forma de celebrar estos 25 años que en un concierto que fue en vivo, que fue totalmente luces, vestuarios, producción a lo grande y obviamente les pienso incluir una sorpresita en vivo, es así, que es The Perfect Song, ahora sí que la puedan ver, no como la vieron en el video, sino realizada totalmente en escenario. Muchísimas gracias Faye, de verdad me encantó poder platicar contigo y como te lo digo, ay gracias. Te mandes de chiquita, así que esto es un sueño hecho realidad, te deseo muchísimo, muchísimo éxito y que el concierto lo vean muchísimas, muchísimas personas. Muchas gracias mi reina, un besote e invitadísima también a que nos, a que lo veas ese día, que pues va a estar padre y como no hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? afuera, conéctate.